que tal gente coleccionista debido que hoy es el 25 aniversario de crash les traigo el top 5 de los artículos más raros de mi colección lo hago de mi colección ya que si me pongo a hacer un top de todo el merchandising en general me voy a tardar una eternidad y nunca daría un top definitivo ojo que dije los más raros no los más caros si bien en su mayoría de veces van de la mano en este caso son completamente diferentes también recuerden que este es el primer vídeo del día en unas horas estará estrenando el segundo y pues para que lo vayan a ver en el puesto número 5 tenemos a las figuras de resaurus en cajas selladas pudieron haber estado en un puesto más arriba pero la verdad es que no es difícil tanto conseguirlas sino más bien el problema es el costo de cada una como ya lo había mencionado anteriormente estas llegan a valer hasta 500 dólares menciono el dólar ya que es básicamente como la moneda universal y sé que me miran de varios países y bueno como ya lo había mencionado el problema no es tanto buscarlas o obtenerlas sino pagarlas en este caso pues yo tengo tres ejemplares uno de 1998 y otras dos de 1999 respectivamente serie 1 y serie 2 y bueno como ustedes saben son de mis piezas favoritas pero pues bueno tuvieron el mérito de entrar en el top en el puesto número 4 tenemos el crash bandicoot jet board de la marca polar light mi primer ejemplar de estas dos piezas fue el que ya está abierto me lo encontré en un mercado de chácharas siendo honesto me salió regaladísimo yo no tenía conocimiento de estas piezas hasta que indague un poco más en ellas y pues es nada más y nada menos que una figura de modelismo yo la encontré ya pintada pero bueno me di a la tarea de despintarla ya que honestamente si la habían pintado muy feo y pues le di esos toques un poco más realistas esta figura venía completamente naranja no tenía ningún solo color incluso la patineta venía de color naranja pero la razón por la cual se gana este puesto en el top es por esta pieza sellada y nueva de hecho todavía conserva su celofán intacto y le mandé a hacer una caja de acetato para evitar pues que se dañe en futuro siendo sincero esta es una de las piezas favoritas de mi colección ya que el tamaño hace que resalte ante todas las demás figuras en el puesto de bronce tenemos el crash team racing go kart la razón por la cual pongo esta pieza por encima de las demás es que es muy raro encontrarla en buen estado y más aún funcionando durante algún tiempo e incluso alguno de ustedes la han de tener se encontraba únicamente el puro crash sin el kart estaría en un puesto más alto en el top si tan solo lo tuviera en caja sellado o aún mejor tuviera al doctor neocórtex que hasta la fecha no he tenido oportunidad de conseguirlo en el puesto de plata tenemos a este singular peluche tengo entendido que este peluche salió con una serie las cuales celebraban algunos días festivos como lo eran san valentín el día de las madres halloween y este específicamente navidad lo poco que sé de esta pieza de hecho hay sólo dos imágenes que he podido encontrar tengo entendido que lleva una playerita roja con la oración ledit snow basándome en los demás peluches el corte del cuello la oración que lleva y el color de la playera yo diría que efectivamente viene con el peluche pero honestamente soy un poco escéptico en este tipo de cosas y si es que llego a investigar o obtener información acerca de la pieza se los haré llegar y de igual manera si ustedes saben acerca de ella me la pueden poner en la caja de comentarios por todas esas razones es que este peluche se lleva el segundo lugar en el top este peluche fue traído por toy network en el 2004 algo que tengo que destacar también es su altura de casi 40 centímetros antes de que se me olvide al ponerlo con luz ultravioleta como pueden ver el naranja resalta mucho ya que es un tono fluorescente esto me encanta y hace ver a la pieza un tanto psicodélica antes de llegar al puesto número uno vamos a hacer unas menciones honoríficas por poco entra al top la mini arcade de crash pero siendo les honestos me costó mucho trabajo escoger los primeros cinco puestos y mucho ojo ya que esta pieza es casi igual de rara que la de tiger electronics el peluche de crash japonés hubiera entrado en el top si tan solo lo tuviese en mejor estado a día de hoy es casi imposible obtener la colección completa de los kidrobot pero como pudieron ver el top estuvo muy peleado y en el tan esperado puesto número uno tenemos estos pequeños llaveros de vinilo en este momento ustedes han de estar con cara de qué pero les voy a explicar por qué se llevan el primer lugar en el top lo poco que se acerca de estos ejemplares es que son de la marca applause esta marca sacó diferentes artículos entre los que estaban imanes para refrigerador y en este caso los llavero no se sabe mucho del tema de hecho ni siquiera sé de qué años son supongo que es por ahí de 1997 y 1999 ya que el diseño de crash en cohete se utilizaba mucho para promocionar el primer y el segundo juego pero esto es lo único que tengo de información acerca de estas dos piezas me han querido ofrecer poco más de 50 dólares por cada una coleccionistas de extranjero me las han querido comprar pero sobre mi cadáver van a salir de méxico no se conocen ni siquiera si vienen ambos llaveros en una sola caja o viene uno por caja como les comento son piezas desconocidas las únicas imágenes que se encuentran en internet son las que yo he compartido por esta razón se llevan el primer puesto en el top si quieren ver más contenido como este no olviden suscribirse y activar la campanita para ver más vídeos así nos vemos hasta la próxima